La clásica ¡Piro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adrián! ¡Gracias! ¡Acompray papita! ¡Ven, Rata! ¡Adrián! ¡Rata! ¡Acompray papita! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Fue la caizada! ¡Gracias! ¡Sona! ¿Cuánta cuánta estás? ¡Vamos! Sí, yo tengo pocas, pero... ¿Cuántos llevan? ¿Vamos? ¿Y usted está grabando en el suelo? ¿Eh? ¡En el suelo! ¡Venga, agarreme ahí! La cámara está ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me gusta el menú? Venga, los que ganan. Malo, Malo, Malo. Malo, MVP. B 샌, ahí y reunén aquí. ya que no hay gator estamos construidos a través del iphone 4 aquí estamos campeón aquí estamos con el tercero campeón no hay trofeo porque no apareció la bebida tampoco y estamos aquí con el mvp estamos bien agradecidos por el apoyo que nos dieron a nuestro público a nosotros a las flores y brindar y ya no hay manaje y ganado y ganado celebrado eso va para youtube a mí lo que no me gustó es que malón que pasó con malón malón agarró y compró un suíri eso fue lo que no me gustó vamos sony ustedes ahí sona sona no yo tengo el equipo que ganó para ya eso es bueno ahí nítido bye